No, no, no. No pa' cae, no pa' cae, no pa' cae. ¿Qué es eso de lo que yo decía? ¿Al seis? ¡Vamos! Fue a las 5. ¿Y se le suena ahí? Esa es culpa del ingeniero. Culpa del iluminado que tenemos aquí. No, del jefe de fútbol base. ¿Es el sueno? No, irían. Es que también es el... ¿Y yo ni de mes? No, iluminado. Porque siempre... Líao. Lleviéndonos mucho, pero muy liao. Estoy como un Pepe en el curso ingles, ¿sabes? No, sé que está en un curso ingles. ¡Madre mía! Le veo en la Plaza Roja esa con un fusil. Haciendo 4, 4, 2 años. Ahí dijo, ¿cuál es la barricada? ¡Muy bien! Vale, corte con la jaula. Álvarez, se nos falla. ¡Ay, dame! ¡No, no, no! Venga, niño. Hablame. ¿Y qué es, de mí? ¿Ven, de mí te limpio? Venga Venga. ¡Bien! 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 ¡Marcado y muy bien! ¡Colores, vamos! ¡Fampa! ¡Tolores, todos, todos! ¡Abajan!! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bueno! ¡Con el torno! ¡Vamos! ¡No, no!